Vamos a realizar la plaza del acompañante. Por supuesto no difiere en habitabilidad con el Fluence 2 litros que habíamos probado en nuestro viaje a Bariloche. Se puede hacer aquí un viaje perfectamente, hay muy buen espacio para un pasajero adulto, excelente espacio para las piernas, buena altura de la cabeza al techo, sobre todo teniendo en cuenta que esta versión no tiene techo solar, entonces se ganan unos centímetros en habitabilidad. Si corro la butaca voy a tener todavía una buena habitabilidad aquí, un segundo airbag y el último que me protege y le dejo más espacio a los pasajeros de atrás. Luego la guantera trabaja sin llave con una capacidad correcta. Vamos a ingresar a las plazas traseras detrás del conductor. Lógicamente esto es un poco complicado por la caída del techo, pero el que viene aquí o el que compra este auto, ¿qué está buscando? Habitabilidad. Por eso es la diferencia entre un segmento C base y un B, Sedan Premium por ejemplo, digamos entre un Symbol Full y un Fluence entrada de gama. Y la habitabilidad está, esta butaca está puesta como para que maneje yo, digamos un metro setenta y ocho, un ochenta, un ochenta y dos, y atrás otra persona de la misma contextura va a estar muy bien. Sobre todo la altura de la cabeza al techo se ha ganado producto de que esta versión no tiene techo solar. Esto es una ventaja. Después, se nota que el auto es base en algunos elementos. Por ejemplo, tiene levantavidros eléctricos cuando algunos rivales tienen a manija. Eso está bien. Le podrían haber puesto, aunque sea una gavetita aquí para llevar revistas, un portamapas, no vendría mal, no es un elemento tan costoso, y por lo menos tendría donde dejar algunas cosas. Tampoco han gastado dinero en seguridad. Simplemente dos apoyacabezas, tendría que haber tres, y este cinturón de cintura para el quinto pasajero es claramente insuficiente. Tendrían que ser tres cinturones inerciales. Tampoco tiene Isofix, no lo tiene la versión Full, porque lo va a tener el base. El tema es para rever. Hay que hacer autos en la Argentina y en el Mercosur que tengan ganchos Isofix, porque los hijos parece que no importan, pero son los que uno tiene que defender siempre. En este caso, nosotros hoy no pudimos encontrarnos con León. Nuestro nuevo tester faltó a este test, pero nos dejó un mensaje diciendo los Renault que probé tenían Isofix, pero bueno, no sabía que esos eran extranjeros. Los nacionales no lo ofrecen y deberían tenerlos. ¿Qué pasa si yo me ubico en la quinta plaza? Bueno, sorpresa, así como el Megane 2 Brasilero fue habitable en esta quinta plaza porque le sacaron el apoyabrazos y el asiento está pensado para un quinto pasajero, ocurre lo mismo en el Fluence. Aquí un quinto pasajero va a poder viajar. No digo hiper cómodo, va a poder viajar, lo cual ya está bien. Lástima que no tenga un cinturón y una apoyacabezas como debería, pero en comodidad va a estar bien. Hay una luz también para esta plaza trasera. Ya si me corro del lado del acompañante, tenemos muy buen espacio para las piernas producto de la generosidad innecesaria de este pasajero. Podría tirar la butaca para atrás, él estar más cómodo, más alejado del airbag también y yo aquí con un metro setenta y ocho, un ochenta, estaría igualmente cómodo. Quiere decir, este es el punto tal vez más importante del Fluence 1600, su habitabilidad para cinco adultos. Lástima que no reven el tema de seguridad. Otro tema por el cual la gente dice, che, y si pego el salto a un auto del segmento C y analiza. Baúl. Bueno, realmente el Fluence en esto cumple porque tiene un baúl enorme. La alegría de toda familia, particularmente las mujeres, que van a poder llevar aquí, por ejemplo, dos de las valijas más grandes, entran perfectamente una al lado de otra y además hay lugar para poner otras cosas por encima. Pero tenemos las bisagras intrusivas, o sea que esto que baja costos para la fábrica, si su mujer o usted, si tiene la necesidad de llenar el baúl, tenga en cuenta que al momento de bajar la tapa, esto puede llegar a golpear con la cantidad de cosas que uno tenga en el baúl o dañar algún elemento que uno haya puesto acá sin cuidarse cuenta, esto lo puede llegar a romper. Es un sistema mucho más barato para el fabricante que el pantógrafo y nos complace saber que desde que nosotros empezamos en nuestro programa a analizar los autos y le mostramos esto a la gente, la gente va a los concesionarios y le pide ahora a los vendedores que quiere ver el baúl y que quiere ver el auxilio. Y el auxilio está correctamente ubicado por debajo del piso y está muy bien porque es una cubierta de la misma medida, una P7 205-6515, obviamente montada sobre una llanta de chapa porque el auto trae cuatro llantas de chapa. Así que bien la ubicación, bien que sea un neumático de la misma medida, la capacidad del baúl es muy buena, el único detalle es este, cada uno sabrá si esto es importante o no para él. Muchos todavía se preguntarán, bueno el baúl era grande, pero si tengo que ampliar la capacidad de carga del mismo, ¿qué pasa con el asiento? Bueno, no es un tercio o dos tercios, es enterizo y uno para rebatirlo tendrá que molestarse entre los dos lados del auto como para poder bajarlo y ampliarlo. Esto es un inconveniente porque si yo necesito llevar algún objeto largo o aumentar la capacidad de carga del baúl, automáticamente no podré llevar más que dos pasajeros en el auto. Creemos que un auto del segmento C, por más entrada de gama que sea, lo tiene que tener divisible un tercio o dos tercios. Bajo un capot sostenido por la varilla metálica, que estando caliente el motor se hace difícil de agarrar, el K4M sigue prestando sus servicios al rombo. Un 4 cilindros de 1.598 centímetros cúbicos, dos árboles de levas a la cabeza, 16 válvulas, que entrega 110 Zebedin a 6.000 revoluciones por minuto y 15 kilográmetros de torque a 4.250 vueltas. De correcto arranque es una mecánica tan noble como probada que le queda justo o a veces corto a una carrocería como la del Flans, especialmente en la ruta.